Están acá y eso quiere decir que te gustó y está bueno que te caigan lo bueno que hay estos puntos en un show. Está buenísimo. Claudio, ¿a vos qué te pasó? Porque parece que era lo que esperaba Hernán, ¿no? Tu devolución sobre esto. Yo tuve que consultar a un chamán que tengo. Le pregunté por qué me está pasando esto. ¿Y qué te dijo el chamán? Que tengo que dejar que las cosas pasen. Ok. Así que allá vamos. Sí. ¿Y qué pasa con el cruce de estilos? Porque son dos bandas de estilos diferentes y iban a estar intercambiando algunas de sus canciones. ¿Les costó llevar al estilo de cada uno una canción del otro? ¿Querés que te diga la verdad? Sí, quiero que me diga la verdad. Sí. ¿Te costó? Sí, tampoco tanto. Pero nosotros nos dedicamos a tocar y estamos acostumbrados a tocar. Pero bueno, no solo es tocarlo el tema. O sea, tenés que también interpretarlo y encontrarte cómodo dentro del tema, ¿no? Eso, con todo eso, tres, cuatro vueltas. Y sí, tres, cuatro vueltitas. En tu caso, Hernán, difícil adaptar una canción de O'Connor a el C. Es que se hace lo humilde, pero se acababa muy bien. ¿Ah, sí? Ah, ya escuchaste lo que hizo. Nos apostó muchísimo porque es entrar en un mundo nuevo. Si bien somos admiradores de la música de Claudio y de los chicos, nunca nos animamos a hacer un cover de ellos. Nos apostó mucho, pero creo que lo adaptamos un poco a nuestro género. Y él la escuchó ya porque probamos sonido y todo eso, pero yo, bueno, antes de probar sonido, le dije, loco, discúlpenos. Esto va con respeto y con admiración y, bueno, espero que se haga lindo. Lo que hace posible, igual que estos encuentros se produzcan, es que haya una onda previa entre los músicos. Y yo, bueno, me enteré de que de ustedes la vía, ¿no? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es que llegaron a conocerse y a pegar onda, digamos? De eso no me acuerdo, pero nosotros nos conocemos, hemos estallado en la sala de jornal y después, bueno, nos hemos cruzado en las noches cuando éramos en octámbulos. Cuando éramos en octámbulos y nosotros la invitamos porque era esa, un show nuestro de los 15 años, invitamos a contar una relación a Claudio. Hace 5 de eso, ¿no? Porque van por los 20. Hace 5 años y de ahí creo que empezó una relación de admiración y de respeto y nada. Y también era una amistad así, oculta. Pelada, sí. Claudio, te tengo que preguntar por el regreso de Malón, porque es como una de las noticias también del rock de este año, ¿no? Y quiero saber cómo va a ser exactamente eso, si es para Bujou solamente, si ahí va a haber una continuidad de Malón en los escenarios, si van a grabar un disco, ¿qué va a pasar? Vamos a tocar, en primera medida. Después, todo lo demás, digamos, depende del curso, de cómo vengan los hechos, bien barro, estamos bien, nos estamos divirtiendo. Pero nada, el Tano y yo justamente tenemos mucha actividad. Yo con O'Connor y él con su banda, el Tano Romano. Y la intención es no cortar las bandas, sino sumar la actividad de Malón a todo esto, ¿no? Así que, sí, posiblemente hagamos muchas cosas, pero no está planeado todavía, ¿no? Por la hora de tocar, seguramente creo que ya cerramos Cosquín, vamos a ver... Ah, mirá que bueno. Y eso, ¿no? O sea que ya hay, por lo menos, dos shows grandes, ¿no? Porque está el de obras y ya me estás contando que... No, ese no, pero estoy en Malvinas. Ah, finalmente no es obras. No. ¿Qué pasó con obras? ¿No sale obras? ¿No arranca obras? Somos personas no gratas. Ah, mirá. Ah, no, no quieren gente de pelo largo y metida de negro. Sí, claro, que van a hacer muchos kilómetros y no sé. Claro. Bueno, una pena, ¿eh? Porque era como la vuelta del templo del rock, de alguna forma, ¿no? Sí, pero bueno, supongo. Seré en otra ocasión. Si querés, te puedo dar el número de mi chamán para la gente de la provincia. Me parece que sí, pero después en privado, porque si no, lo llaman todos, ¿viste? Como es. Pensaba también que los encontramos a ambos, a las dos bandas, en un momento de mucha actividad, ¿no? Porque están tocando mucho, tienen discos relativamente frescos las dos bandas, así, con todavía bastante rodaje, ¿no? Sí, nosotros estamos en gira, presentación de Plaga. La semana pasada vinimos del norte con nueve shows, ahora vamos para el sur con diez shows. Y en octubre y noviembre vamos a ir a una gira latinoamericana con 68 países. Mirá que bueno, también con 15 shows, así que contento de estar tocando, que es lo mejor que nos puede pasar. Y Claudio, bueno, vos lo mismo, ¿no? Veo que tenés esta fecha importante de Solano ahora dentro de un mes, pero están, esto, mucha actividad, Oconor, ¿no? Sí, ahí tocamos solos en Solano. Me gusta solos en Solano. Y después tengo un montón de fechas, tengo gira por el norte, tengo como 30 shows desde acá hasta fin de año. Qué bueno, me encanta que estén trabajando bien las dos bandas. Les voy a preguntar algo ya para mandarlos al fondo, ¿no? A que empiecen a hacer lo suyo. Lo mismo que les preguntaba a Wallace y a Flavio cuando en este mismo lugar hicimos el primer Rock of the Swingers hace algunas semanas. Si yo les tuviera que pedir a ustedes un encuentro de estos, como el que van a tener ahora, Cadena y Oconor, pero el de sus sueños, ¿quién sería? ¿A quién les gustaría ver juntos sobre un escenario cruzándose canciones? Pregunta difícil, tal vez, se la tengo que hacer antes, ¿estás siempre? Nunca me acuerdo de hacerlo antes. No sé qué, el otro yo el carajo estaría bueno. El otro yo el carajo. Ah, tiene que ser una banda nacional. Buena sugerencia, bueno, lo que quieran, lo que quieran. No sé si voy a joder con internacionales, pero bueno, el otro yo el carajo llego, tal vez. ¿Tiene que ser de rock o puedo mezclarlo? Tirá, vos tirá, tranquilo. A mí me gustaría ver a los nocheros y los decadentes. Ok, no sabemos cuáles son cuáles, ¿no? Ah, estaría bueno, a ver cómo versiona un tema del otro. Por el momento los nocheros viste que están con los tequis, ahora, ¿no? Pero bueno, tal vez llegan a... No, igual son muy distintas las propuestas, lo que hablan las letras de cada uno. Por eso sería interesante. Qué bueno, te tomo, te tomo de la propuesta, Claudio. Les agradezco mucho a ambos que hayan venido, por supuesto, a sus músicos. Los voy a saludar en un ratito y los invito a que vayan para allá. Porque en instantes, después de comerciales, tenemos...